¿Cansado de trabajar en la oscuridad y no encontrar tus herramientas? Presentamos la nueva Multitorch 8 en 1. La compacta linterna multifunción que combina el poder de la luz LED con la practicidad de varias herramientas en una. Diseñada para superar cualquier desafío, estés donde estés. Usa la llave hexagonal para pernos difíciles o ten el práctico desarmador estrella siempre a mano. Sus mini tijeras y su poderosa cuchilla te ayudarán en distintas tareas. Cuenta también con un destapador de botellas, un abridor de latas y un práctico cortador de cuchillas. Y para cualquier emergencia, tendrás siempre a mano un práctico martillo para romper vidrio. La super linterna Multitorch 8 en 1 tiene un haz de luz regulable. Enfoca y ajusta la salida de luz para trabajos de precisión o alumbra áreas mayores utilizando el haz de luz más amplio. Llévala en paseos, campamentos o cuando necesites trabajar en la oscuridad. Son siete funcionales herramientas incorporadas en una compacta linterna LED para que tengas todo lo que necesitas a mano. Llévalo siempre en tu auto. Multitorch 8 en 1. La herramienta perfecta y compacta que debes llevar donde vayas. Llama ahora.